Si no lo he hecho todavía, pueden coger este minuto para pagar cualquier celular que tienen prendido. Praise God, hallelujah. A mí me gusta decir pagar porque en este momento que estamos oyendo la palabra, el Señor está siempre con nosotros, ¿verdad? So, praise God. Yo pienso que no va a ser ninguna emergencia que uno necesita oír. Praise God, hallelujah. La emergencia es para oír la palabra del Señor en este momento para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Praise God, hallelujah. Y por eso no necesitamos ninguno de los teléfonos. Praise God, hallelujah. Te levantamos tu santo nombre, Señor. Praise God. Quiero pedir si tenemos alguna visita para aquí la primera, la segunda vez con nosotros. Si puede levantar tus manos. Praise God. Me necesita hermana que yo la bendiga con su nombre. Aquí tenemos a la hermana que yo la bendiga, hermana. Gracias por estar aquí con nosotros. Otra visita por aquí, la primera, la segunda vez. Amen. Gracias, hermana, que yo la bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Una bendición, una bendición. Praise God, hallelujah. So, en este momento, lo que estamos parados, yo sé que muchos se sentaron, pero si se pueden poner para atrás de pies, agradezco mucho. Y le van a decir al predicador de esta tarde, el pastor de nosotros, el reverendo Osvaldo Rodriguez. Gracias. Gloria a Dios, ¿me oyen? Bien, vamos a pedirle a los músicos, sin que nosotros cantemos, que ellos en cuestión de un minuto, le presenten algo al Señor. Gracias, hermana. ¡Aleluya! 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 Z ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestro hermano Pedrito Meléndez? También músico de nuestra iglesia, nuestro hermanito Alex. ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias por Dios! Damos gracias a Dios por las melodías, por los tonos, los acordes Lo que Dios ha establecido, aleluya, para bendecir su cuerpo Y para ayudarnos, acercarnos a Dios y hacer su voluntad Pero sabe una cosa, el teclado no sabe lo que es tener el Espíritu Santo habitando en él Las cuerdas no saben lo que es tener el Espíritu Santo habitando en él Las baterías, los símbolos no saben lo que es tener el Espíritu Santo habitando en ellos Mas nosotros que vivimos y habíamos sido redimidos por la sangre de Cristo Sabemos lo que es tener el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones Que tal ahora usted enciende el arpa de su alma Gloria a Dios Y usted ahora sin la ayuda de los instrumentos, usted se convierte En un instrumento, gloria a Dios, ante la presencia del Señor Para eso tenemos que abrir la boca El salmista dijo, los muertos no te alaban Y aquí no hay muertos, ¿verdad? Aleluya Gloria a Dios Poderoso en nuestro Dios Aleluya We love you, Lord We honor you, Lord Aleluya We exalt you, Lord Aleluya Te exaltamos, oh Dios Aleluya 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 Si no has dicho un aleluya todavía, dígalo ahora Gloria a Dios Si no le has dicho al Señor, gracias Señor, dígalo ahora Si no le has dado gracias por su misericordia, déselo ahora Aleluya Gloria, 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 Gloria al que vive Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Oh, Aleluya, 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 Jesus We bless and honor you, Lord Aleluya Glory be to God Glory be to God Glory be to God Aleluya Glory be to your name Aleluya Gloria Si andala a ti, oh Dios Aleluya Santo es el Señor Aleluya Me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tu ojo Amaste a mí Porque me amaste a mí Me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Porque me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Te amo más y a mi vida más Aleluya Señor estamos ante tu presencia y en esta hora Dios Estamos oh Dios mío, aleluya, confiados oh Dios Que tu Señor, aleluya, engrandecerás tu nombre en cada uno de nosotros Te pedimos que en esta hora Señor tu limpia los aires Señor amados, aleluya, reprendemos y atamos toda altimaña del enemigo Todo pensamiento antagónico, toda actitud que no es tuya La reprendemos, la atamos y la echamos fuera Señor y rendimos nuestro corazón y nuestra mente oh Dios Para que solamente tu nombre sea engrandecido Gracias te damos por esta hora oh Dios Aleluya y te honramos mi Dios amado En el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Gloria a Jesús Bien amados vamos a abrir nuestras Biblias al libro del profeta Jeremías Capítulo 29 y vamos a considerar el versículo 11 Gloria a Dios Aquellos que no hemos tenido la oportunidad de saludar Gloria a Jesús en esta hora sean todos bienvenidos A la casa del Señor al igual que nuestras visitas Que nos honran con su presencia Damos gracias a Dios porque nuestro hermano Pedro Jiménez está de regreso Con nosotros Gloria a Jesús fortalecido Aleluya Y más adelante estaremos verdad orando por una familia que está En este momento Doliendo Gloria a Jesús porque verdad han tenido un fallecimiento de un ser querido Gloria a Jesús Pero no obstante el que fortalece está en nuestro medio Jeremías 29 Espero que todos hayan atrasado la hora Anoche verdad Es una vez al año cuando todo el pueblo de Dios Llega a la iglesia temprano Parece ser que el que se ingenió estos cambios cuando se hicieron Parece que era pastor O miembro de iglesia Verdad pero parece ser que una oración contestada Por lo menos una vez al año Donde el pueblo de Dios llega temprano Luego llega la primavera Y adelantamos la hora Y vuelve a ser un día cuando tardísimo Llegan a la iglesia Pero nos ayuda el Señor Amén Jeremías 29 11 Cuando todos lo tengan pueden decir Un fuerte amén Gloria a Jesús Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para darlos el fin Que esperáis Vamos a leer esto todo junto Porque yo sé Amén ¿Cuántos lo creen? Amén Gloria a Dios Que el Señor añada bendición a su palabra Pueden tomar asiento Gloria a Dios Aleluya Al reloj Se le atrasó una hora ¿No? No Yo no digo en general Digo el del santuario Ah ok Está bien Quiero asegurarme Gloria a Dios Bien Aleluya Hemos leído este pasaje Donde el profeta Habla Y menciona No solamente Lo porvenir Pero menciona Lo del momento ¿Cuántos de ustedes saben que Lo profético de Dios O las profecías No es solamente Algo futurístico Sino que también Es algo presente Porque cada vez que nosotros decimos Que Cristo viene Nos estamos convirtiendo En un profeta Presente Con un mensaje Que ha de manifestarse Luego Pero la profecía Se está dando En el momento presente Cuando decimos Cristo te ama Estamos convirtiéndonos En profetas Presente Con un mensaje Que tiene que ver Con el momento Y el pensamiento Y el sentir De la persona No para mañana Sino Para el presente Gloria a Dios Aleluya Y Jeremías Bajo La inspiración Del Espíritu Santo Menciona En el versículo 11 Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Pero no dice El Señor Sabe El pensamiento Que tiene Acerca De vosotros Sino que dice En primera persona Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos De paz Y no de mal Para daros El fin Que esperáis Y no solamente El mensaje Que da Jeremías Es poderoso Pero es poderoso Que lo da En primera persona Y para poder Y para poder dar Un mensaje De parte de Dios En primera persona Es porque el profeta Ya ha experimentado La realidad De ese Mensaje Bendito sea El nombre del Señor Para siempre Por ende Jeremías Aleluya No habla De un Dios Que tiene algún Pensamiento Aleluya Sino que Se une A la bendición Del que recibe El mensaje Es decir El pueblo Aleluya Y lo habla En primera persona Porque yo Sé Los pensamientos Que tengo Acerca De vosotros Yo creo que no hay Un mejor testigo Que aquel Que ha conocido Aleluya En primera persona Lo que de parte De Dios Viene A impartir Cuantos dicen Amén Nosotros Aleluya Como la iglesia Del Señor Jesucristo Seremos Y seremos Aleluya Y somos Más efectivo Cuando compartimos Lo que hemos Experimentado En primera persona Aleluya De parte de Dios Nosotros no podemos Pretender Aleluya Compartir Algo Que nosotros No hemos Experimentado Porque No hay nada Aleluya Como el Experimentar El experimentar El perdón De Dios El experimentar El amor De Dios Experimentar La salvación Aleluya No hay nada Que se pueda Comparar Con la experiencia Por eso Que en el Nuevo Testamento Aleluya Se establece Y se señala Que este Evangelio Será predicado Por Por ende Porque no hay nadie Que pueda discutirle A usted Su experiencia Aleluya Hasta el punto Que hubo Un joven Aleluya Ciego Dice la palabra De nacimiento Y vino Jesús Y le sanó Y sus padres Se encontraron En una Encrucijada Depresión Y vinieron a hablar Con los padres Aleluya Para ver Lo ocurrido Y si era Que este Supuesto Blasfemo Como llamado Jesús Le había sanado Ellos sabían Que Jesús Le había sanado Pero ellos Querían saber Si los padres Estaban dispuestos A darle El honor Y la gloria A Jesús Por ende Se iban a convertir En tan Blasfemos Como supuestamente Jesús Y la presión Fue tanta Que los padres Le dijeron Pregúntale A él Ya Él tiene Edad Y oígame Solamente Cuando alguien Ha tenido Una experiencia En el Señor Es que puede Pararse Sobre sus dos pies No importando Si mamá Y papá Le abandonan Y se toma más Ser un padre Y abandonar A su hijo Porque cuantos padres Aquí darían la vida Por sus hijos Yo creo que Hay un mal padre Y una mala madre Aquellos que dicen Yo por mis hijos No doy la vida Porque ya eso Es un instinto Gloria a Dios Porque Porque los hijos Son parte De nuestra alma Y lo que Aleluya Ellos son para nosotros Nosotros lo protegemos Pero estos padres No pudieron dar Al marco De la excelencia Aleluya De ser padre Y le dijeron Pregúntale a él Porque ya Él es de edad Es decir Lo promovieron Lo hicieron adulto Lo hicieron de 21 años Si no tenía Lo legalizaron Lo reconocieron Frente a las leyes Todo Le dieron Lo que muchos jóvenes Van buscando Desde la edad De 13 años El ser un adulto El ser independiente Ellos lo independizaron Y cuando A este joven Le preguntaron Él declara Y dice Yo no sé Porque le preguntaron Este Jesús Que te sanó Es un blasfemo Y yo no sé Si es blasfemo Yo no 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 sé No No tengo La más mínima idea Parrafaseando Una cosa Yo sí sé Que yo era ciego Más ahora Yo veo ¿Cuántos de ustedes Saben que hay Obra que Dios Hace en nuestra vida Que no tiene nada Que ver con la opinión De más nadie Ni se basa Con nada más Porque cuando Estuvimos a punto De perder la mente Ahí no estaba nadie Con nosotros Excepto Jesús de Nazaret Cuando estuvimos Abandonados Nadie nos recorrió Ni nos socorrió Cuando el mundo Nos había dejado Y nos puso Como alguien Que no tenía esperanza Allí Ni la sociedad Ni los políticos No había nadie Por ende El valor Aleluya De la experiencia En Cristo La podemos Aleluya Comparar Con nada En esta tierra Pero una cosa Así sabemos Que éramos ciegos Más ahora Vemos Cuanto glorifican El nombre del Señor Por ende La experiencia Aleluya De Jeremías Es al grado Gloria a Dios Que él habla Y menciona En primera persona Y yo me imagino Que al escuchar Estas palabras Del profeta Jeremías Sonaba bien poderoso Me imagino Que la autoridad Que emanaba Del profeta Jeremías Al mencionar Estas palabras Aleluya Tenía que Gloria a Dios Estremecer el alma Estremecer el corazón Aleluya Bendito Dios Pero a la misma vez El mensaje Es poderoso Pero nos llama La atención Que Jeremías Pone A Dios Al nivel De calidad De un ser humano Y no es que lo baja De santidad Ni lo baja De poder Sino que lo hace Compadeciente Y que bueno Saber que tenemos Un Dios Que se ha dirigido A nosotros Compadeciéndose Gloria a Dios Aleluya El Señor no vino Como un ángel Él no vino Aleluya Dice la palabra Que Él dejó Su gloria Es decir Dejó Aleluya Ser Dios Y luego vino Gloria a Dios En forma de hombre Y se sometió A todo lo que usted Y yo Somos Y estamos sometidos Incluyendo La tentación Y hizo perfecto Y patente Y relativo Su obra En cada uno De nosotros Lo que Dios Está haciendo En tu vida No es algo Que usted no pueda Señalar Ni identificar Lo que Dios Está haciendo En tu vida No es algo Aleluya Que parece Un ovni Lo que Dios Está haciendo En tu vida Aleluya Son cosas Concretas Son cosas Exactas Son cosas Medidas Son cosas Que se pueden ver Son cosas Que se pueden entender Aleluya Porque Dios No está obrando En tu vida Más De lo que usted Está captando Voy a repetir eso Para aquellos Que andan En las nubes Dios No está Obrando Más En tu vida De lo que usted Está captando Gloria a Dios Aleluya Dios está Obrando En tu vida Con pasos Firmes Con pasos Exactos Ahora Lo que se ve A nuestro alrededor No siempre Es de nuestro agrado Lo que sentimos No es siempre Lo que es De nuestro agrado Lo que quisiéramos Escoger Y lo que tenemos No siempre Es de nuestro agrado Pero porque no sea De nuestro agrado No quiere decir Que Dios No está Obrando Porque mi Dios Sabe Obrar Aleluya Aunque a nosotros Nos parezca O nos deje De padecer Dios Es Dios Pero alabado Sea el que vive Aleluya Él tiene En calidad Así Como nosotros Pudiésemos Entender Como seres humanos Él tiene Unos pensamientos Acerca De nosotros Que bueno Aleluya Es tener un Dios Que piensa En nosotros Cuantos dicen Amén Cuantos de ustedes Glorifican En el nombre del Señor Porque tenemos Un Dios Aleluya Que al pensar Gloria a Dios Acerca de nosotros Aleluya No solamente Es un pensamiento Vago Pero es un Pensamiento Exacto Gloria a Dios Cuantos de ustedes Saben Aleluya Que en este día Antes De usted Abrir los ojos Y poder Darse de cuenta Que un nuevo día Dios te lo había Otorgado Ya el Señor Había mencionado Su nombre Allá en el cielo Aleluya Bendito Dios No pasan 24 horas En el día Sin que Dios Mencione Tu nombre Ni mi nombre Aleluya Y a veces Pasan 72 horas A veces Pasan Toda una semana Y no mencionamos El nombre de Dios A menos que Alguien Destornude Cuando le decimos Dios te bendiga Y por misericordia Dios te bendiga O cuando nos vamos A quejar Otro Pese Ay Dios Mío Pero mi Dios Mi Dios No es así No pasan 24 horas Sin que Dios Mencione Tu nombre Y mencione Mi nombre Aleluya Y para nosotros Poder entender Aleluya Es casi imposible Entender Como un Dios Aleluya Tan poderoso El único Dios Verdadero Aleluya Que tiene todo el universo En su mano Con todos los que le sirven Con todos los que llaman Su nombre Con todos los que encienden El celular espiritual Para hacer llamadas De emergencia Y para hacer llamadas De sencillamente Compartir con Él Que en medio De todo eso Él atienda Sin fallar A ninguno De nosotros Y a la misma vez En conversación Con el Padre Y en conversación Con el Espíritu Santo Tu nombre Y mi nombre Cabe En esa conversación Aleluya Un fuerte aplauso A nuestro Dios Por eso que si Dios Ha pensado en nosotros No importa lo que nosotros Pensemos Aleluya No podemos detenernos Con nuestros pensamientos Aleluya Porque nuestros pensamientos Son pasajeros Son limitados Pero el pensamiento De Dios Es tan distinto A los pensamientos Nuestros Aleluya Y cuando vamos Y cuando vamos A la definición De la palabra Pensamiento Está la palabra Intención Intención Las intenciones De Dios Dios trabaja Intencionalmente En nuestra vida Tú y yo Somos la intención De Dios Oh aleluya Gloria a Dios Nada Aleluya Está en Dios Por suceder Somos la intención De Dios Dios se acerca Con intención Dios bendice Con intención Aleluya Dios redargulle Con intención Dios corrige Con intención Mi Dios Es un Dios Intencional Aleluya Y determinado En hacer algo Y ese algo Que Dios Estaba haciendo En nuestras vidas Es completando Aleluya Su perfecta Voluntad En cada uno De nosotros Llegaremos cojo Llegaremos manco Llegaremos ciego Llegaremos Aleluya Un poco inválido Llegaremos quizás Aleluya A parte Y punto Y a parte De consecuencia Llegaremos No entendiendo Llegaremos Llegaremos Habiendo hecho Y cometido Errores Y aun así Habiendo pecado Pero por la gracia Y la misericordia De Dios Y por su palabra Una cosa Podemos determinar Que en su nombre Llegaremos Aleluya Cuanto glorifican El nombre del Señor Aleluya Hay una determinación En mi Dios Hay una determinación En tu Dios Aleluya De hacer Aleluya Y completar Sus propósitos En tu vida Dice la palabra Del Señor Aleluya Que los pasos Del justo Son ordenados Son ordenados Por Dios Cuantos dicen Amén Cuantos de ustedes Saben Aleluya Que Dios Está desarrollando Un plan Mire un año Atrás Mire donde Usted estaba Espiritualmente O aún físicamente Y mírese Este año Habrá pasado Por tu mente Lo que hoy Usted es O lo que quizás Usted no es Porque sea positivo O negativo Aparentemente En nuestra vida Aleluya El Señor Está desarrollando Un plan Jonás Para ser Mejor siervo De Dios Tuvo que irse Al vientre De un pez Aleluya Pedro para poder Tener una identidad Más concreta Después de haber Andado con el Señor Tres años Le negó Aleluya Pero cuando Cristo Resucitó El primero Quien él preguntó No fue por nadie más Excepto por Pedrito Aleluya Bendito sea El que vive Y reina Para siempre Se necesita llorar Antes de poder reír Se necesita conocer Aleluya Lo que es derrota Antes de tener una victoria Se necesita entender Primeramente Aleluya El estar acosado Como dijo el apóstol Pablo Estamos y vivimos En desprecios En desvelos En desnudez En persecución Y era más la persecución Y más los malos tiempos Que tenían Aleluya Que los buenos tiempos Pero en medio De esos malos tiempos No perdieron La perspectiva De que eran tiempos Que aunque malos Pero que hay un Dios Que se deja conocer En tiempos malos Porque mi Dios Es el Dios De los valles Como es de los desiertos Él es Dios De la montaña Aleluya Como el Dios Aleluya De la escasez Mi Dios Es el Dios De abundancia Como es también En el tiempo De hambre Mi Dios Es tiempo Es Dios Aleluya En tiempo Aleluya Cuando nuestra sed Está siendo saciada Como cuando también Estamos padeciendo sed Mi Dios Es el Dios Aleluya Cuando estamos siendo Perseguidos Como cuando también Él nos ha permitido Entrar a la tierra Prometida Él es el Dios Antes de cruzar El mal rojo Es el Dios En medio del mal rojo Y después de haber cruzado El mal rojo Mi Dios Es Dios Un fuerte aplauso A Él La diferencia Es que hay que aprender A servirle a Dios En el desierto Como en los cúspides De las montañas Porque que lindo Es hablar De las cúspides De la montaña Pero nadie habla De los valles Nadie habla De cómo servirle a Dios Cuando el estómago Está vacío Nadie habla Cómo servirle a Dios Aleluya Cuando las cosas Están bien mal Nadie habla Cómo servirle a Dios Cuando estamos siendo Amenazados Por la depresión Y dificultades Nadie habla De cómo servirle a Dios En medio de la cáncer Pero amados No es asunto Aleluya De que Dios cambie Es asunto Que nosotros Cambiemos Nuestra perspectiva Y decidamos Servirle a Dios En la montaña En el valle En la sequedad Como en la abundancia Aleluya A Dios Hay que servirle Para esto Nuestra fe en Dios Tienes que estar Aleluya Puliendose Día Tras día Cómo está Tu fe Y no ignores Tu fe Y no estoy hablando De una fe religiosa Tu fe religiosa Te traigo En este día A la iglesia Tu fe religiosa Es una que dice El domingo Yo voy A la casa De Dios Esta es Nuestro sábado Nuestra sabática Este es nuestro Nuestro día Sagrado Que lo hemos consagrado Al Señor Esa es tu fe Religiosa A la cual Todo el mundo Entiende Que un domingo De 11 de la mañana A 3 de la tarde Usted está En la iglesia cristiana Juan 3 16 Y cuando usted Haga entendido eso Y usted sepa eso Y usted modele eso Nadie a esa hora Te va a estar llamando En el celular Pero cuando usted No lo ha entendido Y usted no ha modelado eso Con razón Durante el culto Te están llamando En el celular Y no son llamadas De emergencia Suena como una corrección Porque lo es hermano Recíbalo tal y cual Porque lo es ¿A dónde está Nuestra perspectiva? Aleluya De nuestra fe ¿Cómo está tu fe? Y cuando hablamos De cómo está tu fe Aleluya ¿Está tú confiando En Dios? Y podíamos hablar De muchas cosas En cuanto a la fe En esta hora Aleluya Pero nos vamos a mantener Lo más sencillo posible Y declarar Aleluya En cuanto a confiar en Dios La fe hace De las cosas posibles Y no necesariamente fácil Este templo ¿Cuántos llevan aquí? Más de 20 años 30 años Levante Déjeme ver sus manos Conocen la historial De este templo La fe Obró La posibilidad De la compra De este templo Y aquí se pagaba Mensualmente 1200 dólares Al principio Escúchame bien De la década De los 80 Cuando eso Ni se conocía Mucho menos En medio De un pueblo Latino Los blancos Si lo pagaban Lo tenían Y les sobraban Pero el pueblo Hispano Con recursos Mucho menos De lo que hay ahora Se lanzaron A pagar 1200 dólares Mensuales Para poder Para poder comprar Este templo La fe Hizo posible Que se lograse Pero no era fácil ¿Verdad que no? No era fácil ¿Por qué no era fácil? Porque Usted podía llegar A este templo Oliendo a Calvin Klein Y usted iba a salir Oliendo A cebolla ¿Por qué? Porque cada semana Cada familia ¿Verdad? Hermana Gladys Se le asignaba A una familia Una actividad En la cocina Sonó solamente Aquí se contaban Con los diemos Y las ofrendas Se contaban Con las actividades Y para eso Se vendía Bazar Y los fundadores De esta iglesia Iban hasta el desfile Puerto Riqueño Allá en la avenida De la quinta avenida Para vender pasteles Oiganme Lo que aquí no se hizo Y se vendieron Yaniqueque Y mangu Y se vendió Viste Y se vendió Pupusa Y se vendió Y bazares Van Y bazares Viene Pero no era fácil Pero no era fácil A veces nosotros Pensamos Que la fe Va a facilitar Las cosas Y estamos equivocados Porque la fe Hace las cosas Posibles Pero Aleluya Hay que todavía Pagar un precio De sacrificio Bendito sea el que vive La fe Sencillamente Es lo que mantiene Tus ojos En el premio En la meta Gloria a Dios Pero el camino Pueda que sea Una vía dolorosa Aleluya La fe llevó Al Señor A la cruz Pero Aleluya Había Un camino Un camino doloroso Aleluya Que por la fe Que por la fe Ponemos nuestros ojos En la meta Principal Pero la vía dolorosa Es casi Imposible Pero por el camino Ser imposible No quiere decir Que tu fe Aleluya No va a premiar No va a premiar Tu esfuerzo Bendito sea El nombre del Señor Cuanto glorifican Aleluya Al Señor En esta hora La fe La fe se perfecciona Cuando es ejercitada Voy a repetir eso La fe se perfecciona Cuando es ejercitada La fe no es un trofeo Que se mantiene En un armario Para decir Este fue O es mi logro Pero la fe En si Si no es retada No se perfecciona Porque fácil Es creer Cuando la cosa No tiene que ver A veces Ni nada Contigo Ok Yo puedo creer Por la hermana Pero yo no siento Lo que la hermana Está pasando Eso se me hace fácil Eso es Eso es Para mi Yo puedo creer Amén Gloria a Dios Pero la hermana Pasando lo que está pasando No puede depender Totalmente de mi fe Ella misma Importándole poco Lo que está pasando Y punto y aparte Tiene que creer Que aunque esté pasando Lo que esté pasando Hay una meta clara Y aunque difícil Es el camino Aleluya Ella va a llegar Y entre más lágrimas Y entre más Aleluya Sin sabor Mi fe O la fe de ella Viene siendo Más Que ayer Amén Gloria a Dios Tu fe Tiene que ser Más Que la de ayer Si no es más De la que ayer Entonces Yo no soy De los que Le digo Algo Está pasando No, no No es que está pasando Nada A lo contrario No está pasando Lo necesario Usted no está Invirtiendo En tu relación Con Dios Porque nos gusta Que Dios Intervenga Con nosotros Que tenga Buenos pensamientos Para con nosotros Pero nosotros No devolverle Nada A Dios Y hemos Tenemos la responsabilidad Por esa misma Gracia De pagarle A Dios Por gracia Lo que el Señor Ha hecho En nuestras vidas Y eso se llama Ser discípulo Del Señor Y eso es una gracia No barata Es una gracia Costosa Porque así como A Dios le costó Su hijo A ti te tiene que Costar tiempo A ti te tiene que Costar sacrificio A ti te tiene que Costar invertir tiempo Aleluya Usted tiene que Pelarse las pestañas Y abrir la palabra De Dios Y ponerte ahí Como dice El salmo número uno Aleluya Que meditemos En la palabra Día y de noche Usted sabe lo que es Meditar en la palabra Señor Señor Que tú me estás diciendo Señor Estoy entendiendo Y tener esa hambre Y esa sed Y la búsqueda Y no satisfacerte Porque has escapado De la ira de Dios Sin embargo La gracia verdadera Porque has escapado De la gracia de Dios Busca hacer algo Porque al que mucho Se le perdona Mucho que Ama Pero al que poco Se le ha perdonado No seas un amante De poco Sea un amante De mucho Porque yo sé Que en este santuario A cada uno De nosotros Incluyéndome a mí Se nos ha perdonado No poco Sino mucho Muchísimo Y por ende Aleluya Esa gracia Se hace costosa Nos cuesta algo Y hay que invertir Usted tiene que invertir En su propia relación Con Dios hermano Usted quiere que Dios Obre en su vida Usted quiere conocer Al Dios De esta palabra Aleluya Usted tiene que invertir Tiempo Usted tiene que estudiar Usted tiene que meditar En la palabra del Señor Usted tiene que Levantarse temprano Buscar de Dios Buscar el autor De este libro Como a veces Sucede En el En el En el seminario Están buscando El libro Y no el autor Del libro Y por eso Que hay tanta cosa Y tanta Falsas doctrinas Y tantas locuras Que salen Y se surgen Gente que tratando De llegar A la meta Lo que hacen Es que se salen Bien lejos De la meta De conocer a Dios Y Dios No es el que tiene El problema Tenemos que nosotros Invertir Y el Señor Estableció su iglesia No a base De miembros Sino a base De discípulos Aleluya Dice la palabra De Dios Que a los primeros Cristianos Se le llamaban Discípulos Pero comenzaron A padecer Tanto Como a Cristo Que en forma De burla Se le comenzó A llamar Cristianos Pero cuando usted Ve por la palabra Lo que es un Discípulo Un discípulo Es uno que Entra En disciplina No solamente La disciplina Que se le otorga Sino la disciplina Que él o ella misma Se aplica Bendito sea El nombre del Señor Para siempre Y cuando hablo De disciplina No estoy hablando De disciplina Eclesiástica Estoy hablando De disciplinarnos Bendito Dios Y eso encierra Tantas cosas Hábitos Bendito Dios Disciplinarnos Para estar temprano En la casa del Señor Disciplinarnos Para planchar la ropa El día antes Bendito Dios Para poder levantarnos Y no tener Otra razón Por la cual estar Tarde a la escuela Dominicar Disciplinarnos A orar Bendito Dios Aleluya A diario Disciplinarnos A sacar el tiempo Disciplinarnos A someternos Disciplinarnos Oh man This is a full time job Es un trabajo A tiempo completo Déjame decirte Y en todo ese proceso Tu fe viene haciendo Como una espada Que se va Agudizando Porque David Tuvo la fe Para conquistar A Goliat Obviamente No fue por el tamaño Ni de Goliat Ni el tamaño De él Fue porque David Tenía y estaba Disciplinado En pasar tiempo Con el Señor Él conocía Al Dios De Israel Aunque Israel Y sus escuadrones No lo conocían Eso es otra cosa Hermano Usted tiene que tomar Responsabilidad Única Por su relación Con Dios En que la iglesia No lo conozca Pero lo tienes que conocer Tú El que el hermano No quiera buscar Eso está bien Lo buscas tú Que la hermana No quiera Que no se quiera orar Que no se quiera ayunar Que no quiera venir al culto Eso está bien Bendito Dios Pero usted Busque Porque el que busca Haya El que toca Se le abrirá Aleluya Y tenemos que tomar Responsabilidad Para eso Bendito Dios Aleluya Un fuerte aplauso A nuestro Dios Como sabemos Que Dios está pensando Aleluya En nosotros Será Él contestando Nuestras peticiones Eso es parte ¿Acaso Dios no quiere Contestar tu petición? Claro que la quiere contestar Pero hemos entrado En la disciplina Se ha hecha Tu voluntad Y no La mía ¿Cuánto Jesús Deseaba que el Padre Le contestara Su petición? Pasa De mí Esta copa Déjame decirle Ninguno de nosotros No hemos visto Frente a una cruz Para ya ser clavado En ella Oiga Eso es cosa fuerte Cualquiera de nosotros Hubiéramos estado Gritando Pataleando Corriendo Mira Yo hubiera corrido Patitas ¿Para qué te quiero? Que la presión De Jesús Fue tanta Que dice la palabra De Señor Que las gotas De sudor Fueron Gotas De sangre Y dice la ciencia Que cuando un ser humano Llega al punto Que las clábulos De sangre Comienzan a salir Por los poros Ha llegado A un punto De clímax Para perder La mente Eso no era cosa suave Pero allí Bajo esa presión Porque tenía Aleluya La disciplina De ser Siervo de Dios Aunque su sentimiento No le acompañaba Pero la fe literal Le decía Aleluya Tienes que ir A la cruz Y el dijo Padre Pasa de mi esta copa Pero que no se haga Como yo quiera Sino como tú quieras Alabado sea El que vive Y reina Para siempre Aleluya Bendito Dios Aleluya Como sabremos Aleluya Que el Señor Ha pensado en nosotros Aleluya Que el Señor Permita un aminto Financiero en el trabajo Eso es parte Porque estamos hablando En el Dios Del Dios Aleluya Que ha hecho Todas las cosas Bien fácil Y bien prácticas Para nosotros ¿Verdad? ¿Se acuerdan Al principio del mensaje? El profeta Humaniza a Dios Y habla de pensamiento Y dentro de eso Están las acciones Detrás del pensamiento Eso es parte Usted piensa Que Dios No quiere Que tú tengas Un aumento Dios quiere Pero usted ¿Se merece El aumento? Ni los grillos Dijeron amén Si porque usted No puede estar Llegando tarde Al trabajo Y entonces Estar pidiéndole Un aumento A su jefe Eres el último En llegar Por la mañana Y el primero Que te vas A la hora Que todo el mundo Va por la puerta Y entonces Queremos aumento Queremos reconocimiento Queremos que No, no Usted tiene un mal hábito Y usted necesita Corregirlo Al trabajo Se llega ¿Cuánto? Tiene por lo menos Diez minutos antes Cinco minutos antes Y así usted No tiene que llegar A donde el jefe Fue que el tren Y el conductor Y fue que Yo iba cruzando La calle Y ay Dios mío Y se me escapó El gato Y tuve que ir Detrás del gato Y dejar el gato En la casa Para después Ir por el bus La gente no quiere Oír nada de eso Usted cree que un jefe Que va a querer Escuchar que usted Llegue casi todos los días Diciéndole Las razones Por las cuales Usted llegó tarde Por más justificado Que eso sea O que usted piense Que sea No es en la mente De un supervisor Entonces Señor Piensa en mí Yo hice un aumento Yo reprendo al diablo Repréndase usted mismo Comprese una alarma Prenda la alarma Levántese una hora Dos horas No se levante No Que tengo el tiempo medido Ahí pues yo me levanto Y en cinco minutos Hago el aseo personal Y luego Tengo una media hora Y allí pues en esa media hora Yo llego Pues en el tren Y usted no sabe Lo que puede pasar En el tren O pueda que sea Que el gatito Se te le salió De la casa también Porque los gatos Hacen lo que quieren Y todas esas cosas Por la mañana Pero si usted se da tiempo Tú se puede atender El gato La gata Y todos los que se oponen Y llegas a tiempo A tu trabajo Amados Porque Dios quiere Pero a veces Nosotros eliminamos Las posibilidades En medio de los hombres De que Dios Nos bendiga Y eso es tan importante Porque Cristo Creció en gracia Para con Dios Y para Con los hombres Queremos crecer Con Dios Pero los hombres No, no, no El Señor me llamó El Señor te llamó Pero te señala A través de los hombres El Padre llamó al Hijo Pero Juan el Bautista Señaló al Hijo Nunca se te olvide eso Aleluya Y por más llamado Que tú tengas Tú tienes que dar raíces Tú tienes que dar buen fruto Porque la nube de testigos Es lo que van a decir Que ha sido llamado Punto y aparte de eso Es rebeldía Bendito Dios Alabado sea El que vive Y reina para siempre Aleluya Bendito Dios Los aumentos son buenos Dios te quiere dar aumentos ¿Será que Dios Ha pensado en ti Porque te ha dado Y tienes una novia Un novio Pueda que sea Asegúrate que esa novia Y esa novia Sea primeramente creyente Porque la palabra dice Que no hay gas Yugo desigual Punto Eso no tiene filosofía Ni justificación Ni experiencias personales La palabra es clara No pastor Es que él se va Él va a venir al Señor Tú verás pastor Claro Va a venir al Señor Que se quiere casar contigo Cualquiera viene al Señor Para un beneficio Pero luego que se casa contigo A huir para el monte Y después viene Y después viene Los lamentos Y los llantos Y pastor aconsejeme No hay consejo Para desobediencia El consejo viene Antes Amado De la desobediencia Cuando hay desobediencia Solo la misericordia De Dios Pero el tiempo Para el consejo Es antes 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 Si no lo entendió En español Vamos a seguir Porque nos metemos En problemas Dijo el salmista Si yo anunciase Y hablare de todo Lo que tú Parafaseando Me has dado Y has hecho No puedo Enumerarlo Tú tienes que saber Y entender Que no importa La circunstancia Que te encuentras O como Dios Te está llevando Para cumplir Su propósito En tu vida En todo Y sobre todo Tú eres un hijo De Dios La mano de Dios Está sobre ti Eres bendecido Y tú tienes que aprender A habitar En la identidad Que el Señor Te ha dado Bendito sea El que vive Y reina Para siempre Y a veces Las circunstancias Parecen Un sancocho Un poquito De todo Pero en medio De ese sancocho Señor Tú me vas A iluminar Para yo salirme De esta situación Y cuántos saben Que Dios Ilumina Aleluya Cuántos saben Que Dios Da destrezas Cuántos saben Que Dios Da instrucciones Aleluya Cuántos saben Que en las situaciones Más paupérimas El Señor Va y abre puertas Y nos habla A través de sueños Y a través del consejo Y a través de mensajes Oígame Cuando venimos a ver Nos damos de cuenta Que Dios Siempre tuvo La situación Bajo su control A veces Nosotros Estamos fuera De control Pero Dios Siempre tenía La situación Bajo su control Aleluya Bendito sea El que vive Y reina Para siempre Cuando nos damos De cuentas Aleluya Cuánto el Señor Ha invertido En nosotros Aleluya Se aumenta Y se inclina Nuestro corazón Queriendo estar En su presencia Tenemos que invertir En nuestra relación Con Dios Pero cuando nos damos De cuenta Cuanto el Señor Ha invertido En nosotros Se doblega Nuestro corazón No pastor Que fulano No le quiere Servir Que fulano No le quiere Servir Usted sabe Por qué No le quiere Servir A Dios Porque todavía No se ha dado De cuenta Cuanto el Señor Ha Aleluya Ha invertido En su vida Y de eso Yo no te puedo Convencer Eso tú tienes Que abrir tus ojos Pero si tú Abre tus ojos De agradecimiento Usted va a ver Cuán grande Cuán misericordioso Cuán bueno Cuán bondadoso Aleluya Dios ha sido Para contigo Y para conmigo Un fuerte aplauso A nuestro Dios Pensamiento de paz Y no de mal A veces las maneras Que Dios escoge Y las cosas Que permiten Nuestra vida Parecen mal Se sienten mal Duelen Y tenemos que ser Realistas En esto Aleluya No podemos negar Nuestra realidad Pero sabe una cosa Aleluya Tenemos que estar abiertos A que la voluntad De Dios Se haga En la confianza Que lo que el Señor Ha intencionado Para nosotros Aunque ahora Aunque ahora No produzca paz Pero va a producir paz En nosotros Aleluya Aunque ahora Se vea Como de mal Pero va a producir El bien En nosotros Aleluya A veces Gloria a Dios Se incluyen en nuestra vida Disgustos Y sin sabores Enfermedades Podríamos hablar Toda la tarde De enfermedad Fracasos Pobreza Pérdida De alguna clase Aleluya Pero la realidad Del caso Es Que Dios Está perfeccionando Su obra En nosotros Y sus pensamientos No son Como los pensamientos De Él Ni sus caminos Como nuestros Caminos Las limitaciones Son nuestras Y no De Dios Aleluya Pero a la misma vez Gloria a Jesús Aleluya Dice la palabra Como son más altos Los cielos Que la tierra Así son Mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Es decir Aleluya Que entre más De lo que nosotros Podamos desear Ya Dios Ha deseado Mucho más Que eso Más de lo que nosotros Podamos pensar Ya Dios Ha pensado Mucho más Que eso A Dios No le podremos Ganar Aleluya Si tú tienes Buenos pensamientos Dios tiene mejores Pensamientos Aleluya Si tú tienes Pensamientos Agradables Los pensamientos Del Señor Son mucho más Sabrosos Son mucho más Excelentes Aleluya Pero a la misma vez Como son más altos A nuestro desconocimiento Le permitimos A Dios Su soberanía Y no te olvides Querido hermano Que Dios Es Soberano Y la soberanía De Dios Llega un momento Hermano Que aunque nos Encontremos Así como su buen Amigo Se encontró En una tumba A un Lázaro Siendo el amigo Del Señor Tú Le fue obligado El reconocer Que Dios Es Soberano Y estuvo muerto Cuatro días A veces hay que estar dispuesto Estar Muerto Unos días Es Ok Es Ok Sentimientos Muertos Pensamientos Muertos No puedo No entiendo Ni lo he encontrado Ni la cabeza Ni la cola A este asunto Es Ok Pero en esa soberanía Vendrá el momento Que Dios Ha de resucitar Tu fe Ha de resucitar Tu corazón Ha de resucitar Tu situación Ha de resucitar Tu vida Aleluya Pero mientras estoy En la tumba Estaré Como estuvo Lázaro Envuerto En los pañales Y ahí esperando Que el Señor Aleluya Me llave por nombre Osvaldo Sal Fuera Alabado sea El que vive Y reina Para siempre La soberanía De Dios Cuando se admira Y se respeta Se convierte En nuestra paz La soberanía De Dios Cuando se acepta Aleluya Bendito Dios Se convierte En nuestro sosiego La soberanía De Dios Aleluya Se convierte Amado hermano En la escapatoria ¿Por qué Por qué preocuparte Por algo Que tú no vas A cambiar Por qué Torturarte Con algo Aleluya Que está Fuera de tu alcance Y fuera de tu poder Por qué Aleluya Dañarte Tu espíritu Y tu corazón Llenándote De emociones Aleluya Que están Embotellados Y que en un momento No oportuno Esas emociones Tienen que salir Y luego Te vas a lamentar Lo que vas a decir Y lo que vas a hacer ¿Por qué Si no hay nada Bajo tu control? Deja que la soberanía De Dios Reine En lo que usted No puede manejar Deja que la soberanía De Dios Aleluya Se refleje En lo que tú No vas a cambiar Él es Dios Alabado sea El que vive Y reina Para siempre Hay que reconocer La grandeza De nuestro Dios La paz llega A nuestra vida Aleluya Cuando le bendecimos Aunque él No nos haya Bendecido No bendiga a Dios Porque él te bendice Hazte de costumbre Bendecir a Dios Bendecirlo con labios Bendecirlo con tu corazón Bendecirlo con tus ofrendas Bendecirlo con tus diezmos Bendecirlo con tu tiempo Bendecirlo con todo Con todo Y amarás a Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Amalo y bendicelo Aunque todavía No te ha bendecido Conviértete usted En uno que bendice a Dios Y ahí usted va a encontrar La felicidad De servirle al Señor Ahí usted va a descubrir El gozo Que es fruto Del Espíritu Santo Aleluya Ahí usted va a aprender A llegar a la casa de Dios No por lo que Dios te dé Sino por lo que usted va a dar Aleluya Eso va a ser tu motivación Para salirte de la cama Usted sabe por qué No te puedes salir de la cama Los domingos Porque usted no va a dar nada Y no te motiva nada Cuando tú vas a dar algo Los lunes De lunes a viernes ¿Qué hace usted? Usted se levanta Porque usted va a dar Usted va a trabajar Usted se va a sentir ¿Qué? Va a ir al trabajo Y se va a sentir útil Se va a sentir Que va a poder manejar Sus problemas Y va a poder Pagar su deuda Porque le van a devolver Pero usted primero Tiene que qué Tiene que dar Usted no entra cobrando Y después trabaja No ¿Acaso Alguien aquí cobra Antes de trabajar? Déjeme saber Para ir a aplicar allí No El seguro social No cuenta Porque aún eso Usted lo pagó Usted está viviendo De lo que ahorró Pero por lo normal Por lo regular Primero usted tiene que trabajar Y después cobrar Dios ha establecido en su palabra Que entremos por sus atrios Con alabanza Eso es dando Entremos en su casa ¿De qué manera? Con alegría Eso es dando Con acción de gracia Eso es dando Aleluya Los tiempos bíblicos Tenían que entrar Con una Con una Con una cabrita Con una Con una ovejita Y los más pobres Con una tórtola Algo Pero hoy en día Hoy en día Le pedimos permiso A una pierna Para moverse a otra Para llegar a la iglesia ¿Sabes por qué? Porque no hemos propuesto Nuestro corazón A darle Dios Nada Y por eso es que Entra la letanía Y la dejadez Y la vagancia espiritual Amados Eso suena como un regaño Porque lo es Porque lo es Porque lo es That's why we get Spiritually lazy Because we don't Provoke our hearts We don't position Our hearts To give Unto the Lord And it ain't about Receiving I don't know where We get all this stuff That's not Biblical It's about Giving Y si Dios Nos bendice Y si Dios Hace Y si Dios Amén Gloria a Dios Pero hasta que Dios No haga Y si Dios No hace Tú tienes que estar Dispuesto A darle al Señor A darle al Señor Porque sus pensamientos Aleluya Son de bien Y no Para amar Gloria a Dios Para daros El fin Que esperáis Cuantos saben Que Dios No hace nada A medias El que terminó Los cielos Y la tierra En el principio Terminará La bendición Para ti Él es fiel Él no tiene Sombra de variación Él no se equivoca El que ha comenzado La buena obra En ti La ha de perfeccionar Y si lo midas En tiempo Lo ha de hacer Hasta el día De Cristo Aleluya El fin No será de acuerdo A nuestros temores O a nuestros Fantasías Si no El fin Será de acuerdo A nuestra Fe Wow De que depende Todo esto De que si puedes creer Dice la palabra Que el que cree Casi Todo es posible Eso es lo que dice La palabra El que cree Que pasa Todas las cosas Les son Posibles Por ende Si acuerda Dos domingos Atrás Aleluya El ejemplo De la mezcla De abuelita De mezclar Los ingredientes La palabra Tiene que estar Mezclado Con la fe Y la fe Con la palabra Es decir Gloria a Dios Que una cosa Separada de la otra Es sencillamente eso Fe sola es fe Palabra sola es palabra Pero cuando usted Combina palabra Con fe Entonces está Aleluya El producto final Del pensamiento De Dios Para con tu vida Porque las promesas De Dios No son un Acontecimiento Separado Las promesas De Dios Son Lo que son Cuantos dicen Amén Aleluya Bendito sea Que vive Y para concluir En esta tarde Aleluya ¿Cuáles son Tus pensamientos En cuanto a Dios? ¿Le permitirás Su señorío? Hay gente que son Cristianos Vienen a la iglesia Pero el señorío De Cristo No lo tienen En su vida Dice la palabra Que por sus frutos Los conoceréis There's no Hiding This Don't think That you're Fooling Anybody Don't think That you have To Get the Approval Of anybody But the reality Is Aleluya That it Is Imperative That the Lordship Of Christ Be over Your life Que bueno Es que Dios Haga pensado En nosotros Pero le hemos De permitir Su señorío Un día Lo confesamos Para salvación Pero será El rey De tu vida Y de mi vida Un día Lloramos En un altar O en nuestra casa Cualquiera Fue Que cualquiera Fuese La experiencia Pero el señorío De Cristo Existe En tu vida O estás Dirigiendo Tu propia Vida Preguntas Que tenemos Que hacernos Aleluya ¿Cuál Es el pensamiento Tuyo En cuanto Dios Aleluya Le abrirás Tu corazón Querido amigo En esta tarde O tu pensamiento En cuanto Dios Será algo A lo fantasioso Algo A lo bueno Algo A lo superficial Algo Al beneficio Algo Místico Y no Un compromiso Con el que Está dispuesto A comprometerse Contigo ¿Cuál Es Tu pensamiento En cuanto A Dios En esta tarde El pensamiento De Dios Para ti Y para mí Lo recibamos O no Es que Él Aleluya Conoce Los pensamientos Que tiene Acerca de nosotros Pensamientos De paz Y no de mal Para daros El fin Que esperáis Dios añada Bendición A su palabra Pero así Pero así Como Dios Tiene Pensamiento Concediente A usted Y a mí ¿Cuál Querido amigo Querido hermano Será Si es Continuará Siendo Tu pensamiento En cuanto En cuanto En cuanto A él Permita Dios Y oramos Querido amigo Que su pensamiento En esta tarde Sea uno Afirmativo Afirmativo Para hacer la Voluntad de Dios Afirmativo Para rendirnos A Dios Y querido Hermano Oramos Que tu pensamiento Sea Permitirle al Señor El señorío Completo De tu vida Cuerpo Alma Y espíritu Vamos a estar Todos puestos de pies En este momento Y le damos la gloria Al Señor Bendito Dios Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios